Veníos por aquí, que decimos los ingredientes y empezamos. Tenemos aquí un kilito de salmón, un buen salmón, lleva la piel, pero no importa, además quería que lo vieseis así para ver cómo se le quita la piel, que es lo más sencillo del mundo. Repasaremos a ver si lleva alguna espina y la picaremos a cuchillo, que veréis que es muy sencillito y merece la pena. Los aliños de la hamburguesa, puré de papa deshidratado, huevo, solo la yema, un poquito de leche y mostaza crema. Sal, pimienta negra, como no, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Además, los acompañamientos no se quedan atrás. El salmón a la montañesa lleva puré de patata y nosotros vamos a hacer un rosti de patata, una especie de torteta crujiente de patata frita espectacular. Ajo y cebolla para caramelizar, también vino blanco que le dará el toque a nuestra cebolla caramelizada y luego además jamoncito de nuestra tierra que tostaremos. Hoy vamos a emplear el microondas bastante y de hecho es con lo primero que vamos a atacar con el microondas. Vamos a hacer el pochado de ajo y de cebolla en el microondas y sale muy bien además, ya lo creo que sí. No tenemos que estar dando vueltas, se trabaja con el de maravilla, un poquito de vino blanco y sale de ahí completamente pochadito todo. Y te despreocupas bastante. Bueno, rallador, diente de ajo. Vamos a poner, si picamos a cuchillo con unos dos o tres dientes valdría, pero como vamos a rallarlo con un diente de ajo es suficiente porque el sabor se multiplica por cuatro. Perfecto. Esto lo rallamos, esto por aquí y ahora nos centramos en la cebollica. Vamos a cortarla en una juliana lo más fina que sea posible. Y os decía, este plato me trae gratos recuerdos de la época de la escuela de hostelería. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los platos que a mí, el salmón me encanta. Yo creo que como a todos o casi todos los españoles, el salmón nos encanta. Es uno de los pescados que más consumimos. Está en el podio, con el bacalao, con la merluza, ahí está. Bueno, pues el caso es que una de las recetas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a cocinar, eran las recetas que te salían muy bien, que eran resultonas, que tu bolsillo te las podías permitir. Y bueno, pues el salmón a la montañesa era una de esas recetas. Hasta el punto que cuando volvías a casa, pues había recetas que se repetían peligrosamente. Hijo mío, ¿qué has aprendido a hacer durante este mes en la escuela de hostelería? Salmón a la montañesa. A la semana siguiente, salmón a la montañesa. Otra vez salmón a la montañesa. Entonces cogías la matraca con algún plato que repetías y repetías y repetías. Bueno, sea como fuere, el salmón a la montañesa, que no es otra cosa que un salmón marcadito a la plancha, generalmente cortado en rodajas, aunque a mí me gusta más este corte sin espinas, pero cortado en rodajicas. Con un camastro de puré de patata y cubierto de jamoncito serrano tostado y un pochado de cebollica. Y luego muchas veces se gratinaba un poco. Era un plato maravilloso, muy sencillo de hacer y muy resultón. Lo que me llamaba la atención es que después, como es un plato que se me quedó grabado, buscaba por internet y en libros de cocina el tema salmón a la montañesa. Y bueno, yo supongo que sería algún invento de nuestros profesores de cocina. Porque el hecho es que buscaba salmón a la montañesa y no he vuelto a ver en ningún libro de cocina, ni en internet, ni en ningún lado, la receta de salmón a la montañesa. Así que esto debe ser un invento exclusivo de alguno de mis profesores de cocina. Se quedó con ese nombre, se lo inventó él y yo espero colaborar a que, pues oye, se difunda por ahí el salmón a la montañesa que hoy estamos haciendo en versión ensalada. Bueno, picamos bien finita la cebolla, agregamos sal, un poquito de vino blanco y un poquito de pimienta negra y voy a buscar un par de hojitas de laurel. Un pochado de cebolla sin laurel, ¿cómo que no? Ponemos el toque de sal y a la hora de cocinar en el microondas tenemos que actuar prácticamente igual que si estuviésemos haciéndolo en una sartén, solo que nos olvidamos de dar vueltas. Ponemos la sal, ponemos el laurel, ponemos aceite de oliva virgen extra así congiritos elegantes de muñeca. Y además ponemos un chorretón de vino blanco que tarde o temprano evaporará, ya lo diré. Muy bien, con esto es suficiente. Y que lo que va a hacer es al principio ayudar a que sude la cebolla y después cuando evapore se producirá, atención, allá voy, la carameliza sao. Si queréis añadirle un poquito de azúcar a esto, pues bien, ayuda a que se caramelice, pero la cebolla ya de por sí, cuando la cocinas, le sube todo el azúcar, es dulcecita, tiene bastante azúcar. Con lo cual, aunque no quede tan tostada, a mí me parece que la cebolla, si le pongo azúcar, me resulta un poco empalagosa. Me recuerda un poco al vinagre de Módena y a estas cosas macarras, vinagre de Módena, malo, por supuesto, del cutre. Bien, lo dicho, como esto tiene bastante agua, cogemos, mira, primero, para repartir, antes de abrir los agujeros, las chimeneas, meneamos un poquito y repartimos sobre todo la sal, el aceite y el vino blanco. Hacemos cuatro agujeritos y nos vamos al microondas. ¿Cuánto tiempo habrá de estar? Yo calculo que 15 minuticos he llegado a hacer hasta el pochado de cebolla y tortilla de patata en microondas. Entonces, lo hemos hecho aquí en la pera limonera y hablaremos otro día. Nos inventaremos alguna receta para tener una excusa para verlo de nuevo. Y sale perfecto. Nosotros vamos a tener esto de momento 10 minutitos, iré vigilando. Vigilad porque llega un momento y cuando se evapora todo, el microondas también quema las cosas. Con lo cual, nos olvidamos de dar vueltas, pero no nos olvidamos de vigilarlo. De momento, 10 minutos serán suficientes. Y seguimos adelante. Y ahora vamos a hacer nuestro rosti de patata. Ya sabéis que el rosti es una preparación en la que se raya la patata, se le saca toda la humedad y se tuesta en una sartencita. Es una auténtica gozada. Vamos a rayar la patata. Lo primero de todo, cogemos por aquí, por el huequecito, por el troquelado grande. Rallamos la patata, que tiene muchísima agua. Así que, lo que hay que hacer también es escurrirla. Si es patata variedad agria, mejor. Si es patata vieja, de esta que tiene grillitos, no tiréis nunca esa patata. Porque no podéis hacer determinadas cosas con esa patata, como una tortilla de patata, por ejemplo. Pero para hacer un rosti de patata es maravillosa. Porque esa patata, esa patata precisamente está arrugada porque tiene poquita agua. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esta patata? Quitarle el agua. O sea, te ahorras prácticamente un paso. Queda súper crujiente y, ojo, que de sabor están súper potentes esas patatas. Así que, patatas con grillitos, nunca a la basura. Hacéis un rosti de patata que encima os va a triunfar. Tiene un sabor increíble, crujientico. Está riquísimo. Muy bien. Trapo de cocina viejote. Que no feo ni sucio, pero viejo. Venga, ahí está. Ahí ponemos la patata rallada encima del trapo. Ya sé que os está pareciendo esto un poco raro. Pero ahora entenderéis de qué va la cosa. Muy bien. Como me ha sobrado una patata, yo creo que voy a escurrirlo. Incluso, sí, lo voy a escurrir ahí. Bien. Hacemos un atillo. Y cogemos, fijaos qué cantidad de agua que sale de una patata. De una simple patata. Hacemos torniquete, como en las películas del oeste. Ahí está cuando te mordía una serpiente que hacías torniquete. Y vamos dándole ahí caña. Venga. Sacamos todo el jugo que podamos. Que no es poco, fijaos. Es una patata. O sea, si nosotros somos un 70% de agua. O así no me acuerdo exactamente. Pues una patata será tranquilamente un 90% o más de agua. No lo sé. Ya lo miraremos. Nuestro equipo de investigación seguro que lo están mirando ya. Y una vez que le hemos sacado la mayor parte del agua, cogemos por aquí y nos queda, pues eso, unos hilos de patata deshidratados. O bastante deshidratados, que no todo. Muy bien, pero es importante no rayarlo demasiado finico porque así quedan todos estos pelos sueltos de patata que luego se notan. Está mucho más rico. ¿Qué nos hace falta para hacer un rosti de patata? Rostis de quelos. Pues lo que tenemos que hacer es coger aceite de oliva virgen extra. Pincelar el fondo de una sartén y poner un fuego medio y utilizar tapadera. ¿Vale? Es importante porque en la tapadera la poquita agua que le queda genera vapor y empieza a cocinar el interior. Muy bien. Madre mía, qué maravilla. Cogemos por acá. Nos venimos por aquí. Una, dos y tres. Ahí lo tenemos. Y aquí mismo repartimos un poco. Que diréis, oye, esto es bastante grande para meter dentro un panecillo hamburguesa. No importa. Luego con un lado cortamos de la medida exacta. Que tengamos nuestro pan de hamburguesa y los recortitos, pues, de los trapiñas tranquilamente. Perfecto. Este trapo por acá, que luego le damos un lavadito. Limpiamos la tabla. Y podemos ir, mientras tanto, por ejemplo, con el pescado. Se pueden hacer hamburguesas de atún, de cualquier pescado prácticamente en realidad. Pero las más clásicas yo creo que son las de atún, ¿no? Pero el salmón también le sienta muy bien. Y es importante que tengan una textura ligera. Muchas veces, cuando hacemos hamburguesas de algo que no es de carne, tendemos a meterle mucho pan, mucho huevo, para que queden más compactas. Yo prefiero que, aunque no queden tan bonitas, que queden un poco más deslavazadas, no meterles tanta cosa, porque luego en la boca están mucho más ricas. Es decir, que sigan sabiendo a pescado y que no sean un mazacote con mucho pan, o con mucha harina, o con mucho puré de patata. Papel de cocina, lo primero, muy importante. Por acá. Secamos. Por cierto, yo creo que ya está superado el tema hamburguesas de pescado. Ahora tenemos que ir a por el tema hamburguesas de verduras, que yo creo que también se empiezan a ver. Dicho, igual hasta les han cogido la delantera. Más una hamburguesería y, por el tema vegetariano, es muy fácil que veas hamburguesas ya vegetales, de verduras, de legumbres, pero ya está siendo más difícil que veas hamburguesas de pescado. Es una opción maravillosa, pienso, para que los niños coman pescado. Una hamburguesota de pescado. Yo entiendo que es difícil competir, que ves una hamburguesa de carne y te tiras para allí. La costumbre y tal, pero una hamburguesa de pescado bien hecha es la bomba. Así que, en casica, podéis probar a ver si encontráis esa fórmula para que los niños coman pescado. Muy bien. Por aquí, cuchillo completamente en horizontal y sacamos la piel del pescadico. Ya sabéis que en ocasiones la hemos empleado para hacer torreznos marinos. En esta ocasión la desechamos. Vale. Muy bien. Hacemos un palpado, quitamos por aquí que se me ha quedado un poquito de piel, esto por acá, y hacemos un palpado a ver si tiene espinica. Suelen estar al comienzo, siempre el salmón en la parte de la cola no, pero aquí el pescadero ha sido tan majo que me ha quitado todas las espinas, con lo cual no hace falta hacer nada. Y ahora, esta es la parte más grasa, la parte casi de la ventresca, podríamos decir. Si te la comes sola, pues igual te da repelús, pero mezcladita aquí, pues mira, es un poco como el tema picada de cerdo y picada de ternera, ¿no? Que lo pones todo junto y ya está. El pescado es bastante graso, el salmón no le haría falta, pero yo no quiero desaprovechar nada, así que esto se lo pongo. Os aseguro que los críos no lo van a notar. Y con esto, tres cuartas partes de lo mismo, vamos sacando tiricas, ojo que bueno está, me lo comí así un poquito de sal y un poquito de, no sé, de wasabi por encima, y me podría apretar tranquilamente así todo este taco de salmón, me encanta el pescado crudo. Bueno, pues vamos cortando tiras, más o menos tal que así, y estas tiras las cortamos en daditos chiquititos. Dejadme un momento que vaya trabajando con esto y volvemos poniéndole los aderezos, a ver si la cebolla ya se va haciendo. Rosti de patata, aceite de oliva, huele a tostadito del bueno, y ahora vamos a darle la vuelta. ¿Cómo se le da la vuelta a esto? Pues exactamente igual que si fuese una tortilla de patata, pero no lleva huevo. Decisión, uno, dos y tres, joder, qué cosa más rica, madre mía. Así que nunca, nunca, nunca volváis a tirar las patatas viejunas, esas patatas con grillos, nunca más, nunca más. Venga, dejamos ahí que se vaya cocinando por dentro y tostando por la parte de abajo, y baja un poquito el fuego para que nos dé tiempo y más o menos ir sincronizados. Y ahora vamos con nuestra hamburguesa de salmón, un poquito de aceite de oliva virgen extra, pincel teníamos por aquí, repartimos, mínimo, porque además el salmón suelta aceite, o sea que simplemente para poner un poquito al principio y ya está. Fuego medio, y aquí tenemos el salmón. Le vamos a poner sal, es en escamas que parece que he puesto mucha, pero no. Pimienta negra, abundante que el salmón lo pide, y yo se la doy. Ponemos también puré de patata en copos, que quita mucho menos el sabor y es más ligero que el pan. Y ponemos un chorrito de leche, como si empapase a la miga de pan, solo que está empapando el copo de puré de patata. Ponemos también mostaza crema, una cucharada generosa de mostaza crema. Venga, vamos a rebañar, bien. Esto es un poco al gusto, no me es que la mostaza y el salmón me parece un maridaje infalible, porque el salmón es muy graso y pide vinagretes. Y la mostaza es un vinagrete. Y luego, en vez de poner un huevo entero, que también me resulta muy mazacote para una hamburguesa, sea de carne o sea de pescado, le ponemos solo la yema. Muy bien, mucho sabor, texturica que le dará, pero sin apoderarse. Venga, mezclamos muy bien. Veis que ahora tiene una textura un poco todavía blandita, no pasa nada. A esto hemos venido, a hacer una hamburguesa delicada, pero que sepa pescado y que no sea un mazacote. Removemos el conjunto muy bien. Y aparte de los copos de puré de patata, ya sabéis que lo que sucede es que con el reposo van cogiendo cuerpo y si lo dejas aquí dos minutitos, la hamburguesa va a estar más dura. En cualquier caso, tenemos un truquete para que esto no sea complicado. Molde de cocina, infalible. Para mí es una herramienta que, si te gusta hacer pastelería o cualquier cosica en cocina, ocupa poco espacio, te cabe en el cajón de los cubiertos y, pues mira, tienes dos o tres tamaños y fiesta. Tampoco hace falta que tengas ahí 20 de cada, pero con dos aricos de cada tamaño, tienes ahí un juego de ocho aros que no ocupa mucho. Y, joder, la verdad es que te da juego para hacer cosicas de estas. Muy bien, metemos por aquí el salmón. No quiero hacerlas excesivamente gordas para que se puedan tostar pero quedar jugosas por dentro. Más o menos tal que así. Y he sido cuco y he cogido un aro, que esto es lo que os decía, que más o menos coincide con el diámetro del panecillo elegido para nuestra hamburguesa. ¿Cómo le doy a la cabecita? Madre mía, es una cosa de comer pescado. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo va nuestra cebolla, que yo creo que ya han pasado unos 15 minutos tranquilamente. Después de 10 les he dado 5 más. Y esto está... Uy, 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 si se está empezando a tostar. Perfecto, venid para aquí que os lo enseño. Mucho cuidadín con el vaporazo que sale de aquí. Mirad, cojo por aquí, abro y ya se estaba empezando incluso a tostar un poquito. Venga, vamos a dar unas vueltecicas. Si queréis podéis darle un toque más ahora destapado para que se caramelice un poco. Venga, sí, le voy a dar 5 minuticos más si cabe, pero ahora ya destapado. Quiero que suelte absolutamente todo el vapor y se tueste. Y vamos a hacer una cosica también. Voy a meter el jamoncito que está mucho más rico tostado en la parte de arriba, on the top, que suelte la grasita sobre la cebolla y así también se queda con un sabor más potente. Venga, ya aprovechamos el viaje. Estáis viendo cómo pienso en la factura eléctrica. O sea que microondas, tarifa valle y aprovechando los viajes. Volvemos en 5 minutos. Hay varios frentes abiertos, pero no temáis, lo tenemos todo controlado. Primero de todo, damos la vuelta a la hamburguesa con decisión y con valentía, como es costumbre en la pela limonera. ¿Veis qué churruscadito más fetén? Pues esto era lo que andábamos buscando. Un poquito de brilli brilli con aceite de oliva virgen extra. Y ojo, porque tenemos aquí nuestro rosti de patata. Me lo voy a hamburguesa acá, que nos va a salir, madre mía. Ahora, subimos un poquito el fuego, textura muy crujiente por fuera y muy cremosita, como patata pochada, por dentro. Ponemos por acá, ahí lo tenemos, muy bien. Y el molde que hemos empleado para la hamburguesa nos sirve también para coger la medida perfecta del rosti. Insisto, no lloréis por todos esos recortes, porque vamos, yo estoy la verdad bastante contento con que sobre. Ok, venga, marcamos un poquito y si podemos, pues con un cuchillo va a ser todo más sencillo. Venga, marcamos por acá. ¡Oh, oh! Maravilloso. Sacamos nuestro rosti. Aseguraos de que la patata está bien cocinadita. Mira, 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 mira. Vamos a dejarlo por el lado cookie y ponemos justo encima de nuestra hamburguesa de salmón. Apagamos el fuego. Seguimos adelante. Tenemos nuestra cebolla con el jamoncito pochado on the microondas. Perfume maravilloso, el que sale de aquí y misión cumplida. Cebolla deshidratada caramelizada y el jamoncito ligeramente tostado. Pues como si le hubiésemos dado un golpecito de plancha, que ya sabéis que sabe más potente. ¿Qué nos queda? Montar y disfrutar. Vamos al tío. Platico. Un buen pan para hamburguesa. Ojo, qué importante es el pan en la hamburguesa. Siempre es importante. Pero una hamburguesica, mirad qué maravilla. ¡Oh! Cosa más rica. Golpecito de mostaza por acá. Ya sé que el ruido que ha hecho es poco gastronómico, pero olvidaos de eso, ¿vale? Es lo que tienen los biberones. Ponemos por aquí esto. Nos vamos con nuestra hamburguesa de salmón. Vamos, Danielico, tú puedes. Ahí está. Monta y cabe. Y este trocito luego me lo como. Muy bien. Y una vez que tenemos hecho esto, vamos a poner los aderezos para que sea un salmón a la montañesa tal y como nos lo comíamos en la escuela de hostelería. No sé si es algún compañero de los que nos está viendo, que yo sé que hay muchos por ahí de la escuela de hostelería que siguen la pera limonera. Recuerda este plato, con tanto cariño como yo, por lo menos. Igual lo he soñado. Yo qué sé. Es una época muy confusa. Cebollita pochada con ajo. Muy bien. Evitamos el caldito y nos quedamos con la cebolla. Y rematamos con estas maravillosas lonchitas de jamón medio tostado. Limpiamos el plato. Yo creo que tapar esto sería un pecadito. Así que lo que vamos a hacer es lo que ya es tradición en la pera limonera. Ponemos la tapa por aquí. Y coronamos para que esto quede como se merece. Venga. Puntito de mostaza por aquí, por el que dirán simplemente, otro por acá. Y verdecitos, cómo no. A ver esas tijericas. Un verdecito por aquí. Y lo tenemos. Mi pequeño homenaje a un plato que a mí me marcó. Salmón a la montañesa, versión hamburguesa. Que además rima, con lo cual tiene que estar bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!